Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas parte 2. Ya sabéis que traje un vídeo anterior de los mejores junglas parte 1, ahora es la parte 2. Voy a comentar otros 5 junglas que están muy rotos en meta actual. Evidentemente son distintos a los de la parte 1, pero no por ello son mejores ni peores, ¿vale? No tienen nada que ver. Son solo, en total, son 10 campeones, ¿vale? Entre la parte 1 y la parte 2, que están muy bien en meta actual. El orden tampoco tiene nada que ver. Dicho esto, ya sabéis, para aquellos nuevos que hayáis llegado a mi canal y tal, hago quads privados. Si, para aquellos que se hayan quedado pillados en su división y no salgan o estén bajando divisiones o tengan un MMR bastante mal y demás. En mi descripción, ¿vale? En la descripción de este vídeo tenéis mis grupos de WhatsApp, tenéis mi Discord y me podéis contactar por ahí, ¿vale? Por esos dos sitios me podéis contactar si os interesa ver el quads privado. Y deciros también que, de verdad, que os agradezco de corazón el tema del apoyo con los likes y los comentarios, os agradezco muchísimo. Y de hecho, estamos con el primer campeón, Fiddlesticks. Sí que es verdad que hacía unos cuantos top, yo creo que no hablaba de Fiddlesticks, creo, si no me equivoco. Es un personaje que a mí me puta encanta, ¿vale? Yo creo que es de los mejores apes en jungla. Sí que es verdad que otros personajes, como dije en la guía anterior de Elise, por ejemplo, es uno de ellos, está muy bien. Morgana ahora lo está petando también, pero lo comenté en el anterior. Y en este caso, Fiddlesticks está bastante bien, porque es un personaje que, una, es daño AP, si no tienes un AP en el equipo es perfecto. Luego puede llegar a meter el miedo a un enemigo, que es perfecto, es un CC de la hostia, porque mientras están asustados por el tema del miedo no pueden hacer nada, ¿vale? Allí le hace mucho counter. Luego el tema del silencio con la E, que es un silencio en área, en medio de una teamfile hace bastante, tiene mucho rango, hace daño, pero más que nada por el silencio en sí, ¿vale? En medio de una teamfile le puedes cortarle el combo a cualquiera, una buena Riven y tal, una buena E a una Riven, por ejemplo, que es de hacer muchos combos o un buen Yasuo, le puedes incluso llegar a joder la R, ¿no? O cosas por el estilo. Pero ya no solo eso, sino lo bueno de Fiddlesticks es que farmea muy bien y no sufre en jungla y te puedes hacer varios bichos a la vez, como el blue y el sapo a la vez, los picuchillos y el red, etcétera, etcétera. O incluso hay una parte en la que te puedes hacer los lobos y el blue a la vez, pero bueno, para eso hay que tener un poco de dominio. Pero dicho esto, Fiddlesticks, muy aconsejado, y lo mejor, la R, ¿vale? La R, la ultimate, es bestial, ¿vale? Tiene un rango muy alto, salta una pared, puede llegar a saltar paredes muy, muy tochas, ¿vale? Y qué pasa, que realmente apareces de la nada, es como que empiezas a canalizar, acabo el reto, pum, apareces de la nada, con un aura que empieza a hacer daño a todos los enemigos, y luego con la W puedes también robar vida a todos los enemigos. Así que digamos que te metes con la R, en medio de todo el berenjenal, tiras una buena W y te pones a drenar vida a todo el mundo. Le vas haciendo daño de la W, le hace daño de la R a todos los que estén dentro del círculo, que es muy grande. Y si te hacen focus, siempre puedes tirar el zonias, incluso con el zonias puesto, la R sigue haciendo su función. Así que para iniciar teamfights es de lo mejorcito que hay, ¿vale? Porque encima de iniciarla bien, hace mucho daño, el enemigo intenta gastar todo contigo y tú rápidamente te das un zonias, ping, y le sigue haciendo daño. Para iniciar teamfights, la hostia, incluso para meterlo bajo torre también está bastante bien. Campeona número 2, Evelynn, ¿vale? Ya os comenté a Philestrix, en su momento pues a Elise, que está muy bien, tal, como AP. Pues Evelynn, porque ponga Evelynn, sinceramente sí que es verdad que a Evelynn yo la suelo aconsejar a aquellos campeones, a aquellos campeones, a aquellas personas que más o menos tengan un pequeño dominio ya del LOL, de la jungla sobre todo. Con junglear, cuando gankear y cuando no, incluso cuando hacer counter jungle y cuando no. Porque Evelynn sí que es verdad que hasta el nivel 6 no se hace invisible. Lo bueno que tiene Evelynn es gankear siendo invisible. La invisibilidad te da la vida, ¿vale? Porque la gente muchas veces no pone el ping o no compra un ping o porque la gente se cree que es solo cosa el support y no es así. Y sin ping no te ven, entonces ¿qué pasa? Que a lo mejor te puedes acercar a ellos o los puedes atacar por la espalda y darles por culo, pero bien, es así, literal. Me gusta mucho Evelynn porque tiene muchísima burst, es fácil, relativamente fácil gankear con ella y tiene el CC del corazón que es relativamente también fácil darlo. Por el tema de la Q, más que nada por el tema del látigo, si le das con el látigo, le provoca, le enamoras y entonces ya le das de hostias a mansalva. Además es un personaje con muchísima movilidad y mientras se mueve puede ir haciendo daño por el tema de las púas de la Q, por ejemplo. Tiene un salto también al tema de la E, no sé, yo sinceramente la veo un personaje bastante completa, además tiene una R que hace daño en área. Hace mucho daño y con ello puedes, y ahí pegas un salto hacia atrás, digamos que puedes incluso saltar paredes, por lo que es bastante buena para robar objetivos. ¿Vale? Porque una simple, la R ya de por sí hace mucho daño, si a la R le sumas el smite puedes llegar a robar objetivos, ya sean dragones, heraldos o varones. Pero eso mismo Evelynn, yo creo que es una buena, es un buen champ, pero sí que es verdad que hasta el nivel 6 a mí no me convence mucho, porque es ya el nivel 6 cuando se hace invisible y tal, y ahí es cuando en verdad, verdaderamente le saca rentabilidad. Pero aún así es buen champ. Capeo número 3, Udyr. Sé que denerfearon el quimiotanque, han intentado nerfear a Udyr y tal, pero sigue estando muy, muy roto. Ya sabéis que últimamente se ha estado jugando a full con el Fenix, tenéis una guía, bueno Udyr creo que no hice una guía, la tengo pendiente, la tengo que traerla, tíos. Creo que no tengo guía. Lo he dicho, está muy a tope el tema del Fenix, el quimiotanque está muy roto. Y qué pasa, que luego tienes el osito, corres un huevo, entonces entre las acumulaciones de la pasiva de agilidad del mono, con lo que terminas corriendo un huevo, con el osito que corres un huevo ya de por sí. Más objetos como quimiotanque y runas como, yo que sé, como caminata sobre agua, irrupción de fase o cosas por el estilo, te hacen correr una putísima salvajada. Lleva un momento en el que es que corres un montón y el enemigo es que no se te escapa. Encima con los osos estuneas y luego metes todo el burst. Es un personaje muy tanque, pero que luego hace bastante daño. Se come muchas hostias, es buen frontlane, aunque pasa que no, hace buen de frontlane y puede llegar a estunear a varios a la vez. Así que en una teamfight el oso siempre, si lo usas con cabeza está bastante bien. Luego con la tortuga te defiendes bastante bien, aunque sí que es verdad que la tortuga no es que esté del todo rota, pero bueno, no deja de ser un cambio de forma. Y eso ayuda muchas veces a la propia habilidad de la tortuga, porque ya no es solo que te escude, sino que también robas vida. Pero ya no es solo eso, sino que para la jungla también aguantas un poco más, te da una carga de agilidad del mono. De eso ya depende de cómo tú juegues. Pero para eso se suele maximizar más el fénix y el oso y de ahí ya el tigre. Incluso porque el tigre te da esa velocidad de ataque, ¿no? Y entre el fénix y le da velocidad de ataque del tigre, puedes combinarlo bastante bien. Pero es un personaje muy fácil de utilizar, farmeas súper bien, para hacer counter jungle es súper fácil, por eso le tienes que darle a la ley y correr que flipas. Y es eso, en cuanto estuinas al enemigo, le metes al burst, ya está. Es de los personajes más fáciles que os voy a comentar. Así que sinceramente os aconsejo que le deis. Porque lleva ya tres parches seguidos siendo el puto amo y darle, coño, darle. Campeón número 4, Nocturne. Este personaje es el tipo de personaje que suelo aconsejar mucho a gente de lo bajo. Pero, ¿por qué? Porque es que Nocturne, sí que es verdad que es full clear, ¿vale? Full clear, clear, que diga, es limpieza total, ¿vale? Tienes que, a lo mejor, empiezas en el blue, pues te haces la limpieza total. Blue, sapo, los lobitos, tal. A lo mejor te vas a bot. Si puedes, te haces el bicho a río. Te farmea la jungla entera, vaqueas. Te vuelves a hacer la jungla entera en plan de nuevo. ¿Por qué? Porque hasta que no tienes el nivel 6, Nocturne, a no ser que haya un gankeo muy asegurado, que a lo mejor, yo que sé, tú estés en el lado izquierdo, y pues el enemigo en todo vaya puseado hasta tu torre. Entonces, puedes llegar a gankearle sin tener la R. Pero sí que es verdad que Nocturne, si la R, sus gankeos, no es que sean muy favorables, ¿vale? No es que estén muy a full su favor. Sí que es verdad que una vez eres nivel 6, por eso mismo se hace full clear a tope, farmeas, 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 hasta ser nivel 6, cuanto antes mejor. Pero entonces, tiras una buena R, se pone el campo en negro, y entonces, digamos que tienes muchísimo, muchísimo rango, y te abalanza sobre el enemigo. Puedes estar bastante lejos, el enemigo no te puede ni aún estar viendo, y si tú tienes visión de él, te lanzas con la R, pa, y llegas en 0, ¿qué pasa? Que si tus aliados están un poco atentos, tú pingueas que vas a ir, y entonces en 0, te lanzas tú junto con tus aliados y GG. Es un personaje muy bueno para, pues eso, 1, el 1 contra 1 es muy bueno ya de por sí, ¿vale? Como personaje. Luego farmea muy bien por el tema pasiva, con la Q tiene velocidad de ataque y de movimiento, por lo que los enemigos no se te suelen escapar, puede llegar a meter un miedo con la E, bloquea un hechizo con W, cosa perfecta por un enemigo que en 0, te hace pa, y aparece a tu lado, porque tú le intentas quitar o stunear y ¿qué pasa? Que si tira bien una buena W, le rompes el escudo y encima tiene más velocidad de ataque y demás. Sinceramente, personaje perfecto para el mid game más bien, y para los celos bajos, 100%, porque al nivel 6 los rankeos son casi aseguras, es muy fácil de rankear con Nocturno. Eso sí, siempre que tengas la R. Lo he puesto porque, sinceramente, es un personaje que ha escalado bastante bien, a mí me puto encanta, pero sí que es verdad que en el meta actual a lo mejor es un personaje que no destaca tanto como otros, pero es que ha ascendido tanto que he dicho, lo quiero meter y quiero aconsejar jugar con él. Así que lo he dicho, probarlo es muy divertido, muy fácil de usar y no sé, es como os dije, es de estos personajes como dir, que es fácil de usar, pero es muy divertido, pues Nocturre le pasa más de lo mismo. Quinto y último campeón, Lee Sin, tío. En el anterior vídeo os hablé de Saco, que es el típico asesino por excelencia, muy de farmear bien en jungla, pero es más de rankear, de tirar al rankeo. Si rankeas mucho y te sale bien, es GG. Y con Saco es fácil, pues con Lee Sin pasa lo mismo, si tú con Lee Sin consigues tirar buenas Qs y sabes usarlo en el tema del guardia y la W, eres la hostia con Lee Sin. ¿Qué pasa? Eso también depende del elo. Luego están los inshakes y demás. Pero dicho esto, Lee Sin es un personaje que además de que farmea bastante bien, pues farmea bien la jungla, no sufre, tiene mucho sustain, tiene el tema correcto, todo gracias al tema de, sobre todo del burst que tiene y de la pasiva. Te pueden hacer una habilidad, tienes dos básicos ahí de gratis, emplea más rápidos. Y digamos que con la W tiene mucho sustain, tiene un escudito, encima se cura y tal. Luego con la E ralentiza, hace daño en área, la Q tiras una onda que encima llega a tomar por culo y se la vuelves a clicar y si has dado al enemigo vas hacia él. Para hacer content jungle, es la hostia, porque no tienes que ir al bicho en sí. Digamos que si estás detrás de la pared y sabes dónde está el bicho, le tiras una Q, lo ves y ya te balanza sobre él. Esa Q además da visión, así que para robar jungla es la hostia. Lee Sin sí que es verdad que es de estos personajes que aconsejo cuando ya tenéis un dominio muy, muy bestia de la jungla. Si sabéis dónde va a estar la jungla enemigo en todo momento, dónde puede llegar a estar a Lee Sin, creedme que es de los mejores personajes con los que joder al enemigo. Siempre y cuando sepas hacer con un test jungle. Por eso mismo, para empezar, lo dejo como el último para comentarlo al final de la guía y es eso, ¿vale? Si vosotros creéis que sabéis que tenéis muy buen control de la jungla, Lee Sin es de esos personajes que suelo aconsejar. Sí que es verdad que el Let's Game se desinfla un poco, pero por ello mismo en los bajos, si sabes usar a Lee Sin y tal, es una baza muy, muy grande porque tira mucho del Early Game, ¿vale? En Early Game puedes hacer uno o dos gankeos y como te salgan bien ya, ¡puf! Te cagas. Sí que es verdad que se termina desinflando un poco el Let's Game, no os voy a mentir, pero aún así es un personaje de la hostia. Además, con los ítems que se les suele llevar, nice, tenéis una guía de Lee Sin aún así en mi canal, por eso mismo no me voy a extender mucho más con Lee Sin. Así que nada chicos, como os dije al principio del vídeo, hago coach privados para aquellos que quieran subir Elo se hayan quedado estancos o estén bajando muchas divisiones que últimamente pasa mucho, me lo comentan demasiado, pues en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp y mi Discord para contactarme, ¿vale? Para el tema del coach privado. Dicho esto, también en la descripción tenéis mi canal de Twitch, tenéis la función del tema de RPs, del sorteo de RPs por si queréis participar, es gratuito, ¿vale? Pero es desde Twitch, así que informaros, en la descripción tenéis la información. Tenéis mis redes sociales, ¿vale? Y luego, como siempre os digo, el tema de los likes y los comentarios se agradece de corazón, compartir estos vídeos con aquellos que, colegas vuestros que sean main junglas o estén jugando jungla o acaben de empezar jungla o quieran jugar a ser junglas, ¿vale? Pues pasarles este vídeo, a lo mejor les puedes rentar más de lo que queréis y también deciros que activéis las campanitas tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago un directo, ¿vale? Así que nada chicos, todo un placer y hasta el siguiente. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor.